Bueno, miren, esto no termina aquí, más adelante el programador radial Pepe Garza habla de la serie autobiográfica de Jenny y nos dice qué pasó con este programa y le responde directamente a Lupillo para desmentir sus acusaciones. No se lo pueden perder, eso es más adelante. Pero a ver, chicas, escuchen bien esto que les voy a decir. A ver. Fíjense que Lucía Méndez se dio un beso apasionado con el supuesto novio de Ariane... ¿Qué? Ariane Díaz. ¿Qué? ¿Qué le gusta? Sí, qué le gusta. Y no bastándole con eso, dijo que besaba muy rico. ¡Ay, Dios mío! Sí, así decía. Hablamos con Lucía y también con Marcus Ornelas para que él los confirmara si realmente tiene una relación con Ariane. Vamos a entrar. Te quemó. ¡Ay, qué dijo! ¡Ay, mi vida! Marcus, no lo es mi galán, pero qué divino, qué guapo, qué rico besa. Me va a matar su novia, ¿eh? ¡Ariane! ¡Ariane! ¡Wow! ¡Vaya hombre! Parece que a Lucía Méndez le ha sentado también trabajar junto al actor Marcus Ornelas, que no parece importarle que esté saliendo con su colega Ariane Díaz, quien reconoció hace unos días en exclusiva para nuestro programa que se están conociendo. Estamos saliendo, estamos saliendo y la verdad es que es un chavo increíble y todo. Hemos salido ya un ratito y pues vamos a ver qué pasa. ¿Cómo que ya tiene dueña? ¿Cómo que ya tiene dueña? ¿Cómo que ya tiene dueña? Ah, bueno, pero no está casado, mi hija. No, 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 Lucía. Ni casado ni castrado. Y mejor que no se descuide Ariane, porque el actor también quedó encantado de trabajar contigo. Es una señora que tiene una postura, una energía imponente, ¿no? Pero muy linda desde el principio. Yo digo, Marcus, ¿cómo estás? Qué gusto que vamos a trabajar juntos. Y le digo, no, pues el gusto es todo mío. Y desde el principio sí hubo una química muy padre. Ah, caray, ¿será que Marcus está conquistando dos mujeres a la vez? No, 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 precisamente. Pero es un chico maravilloso, divino. Hemos hecho muy buena química. Y ya que tanto Lucía como Marcus coinciden en tener buena química, ¿no se pondrá celosa la novia del actor Ariane Díaz? Ah, es mi novia. Lo sabía. Estamos saliendo, pero de ahí a que me digas que es mi novia. ¿Te gustaría tener una relación con alguien? No sabría decirte. El futuro pertenece a Dios y así veremos lo que pasa. Bravo, Lucía. Bravo, Lucía. Entendemos perfectamente cualquier tipo de beso. Yo sé que Ariane Díaz ha dicho que ahora que se va a trabajar en Hollywood, pues de repente es un poquito difícil la distancia, pero por lo que veo, tanto ella como él están entusiasmados. Ahora, si Ariane y él llegan a una relación, vamos a verlo con el tiempo. Pero ¿quieren ver la foto del beso entre Lucía menos? Por favor, aquí está la foto, señores. La prueba del delito. Mírenla. ¿Qué? ¿A dónde? ¿Dónde? Tendiendo beso. Hay cariño, ¿eh? Oye, Lucía, no es tonta. Pero Lucía... Oye, qué buenos actores son, ¿no? Los dos con Manuelito. De lengüita. Pero hasta la garganta la lengua, ¿no? No, chico. Pero bueno, lo más importante de esto es saber que la señora Lucía Méndez es tremenda mujer. La fe a ver, a ver, un encuentro inesperado, tiene un cuerpazo y ella puede levantar a cualquier hombre. Aunque, claro, este es el noviecito o próximo noviecito de Ariadne Díaz. No le preocupa algo, ¿eh? Dijo que mi marido estaba guapo. Ay, Carolina, cuídate. Uno nunca sabe. Y Lucía Méndez, perdóname. Lucía Méndez. Miren, señores, como dice la canción, toma chocolate, paga lo que debe. Eso. Así dice, pero no se baila así. Ustedes no lo intenten en su casa. Ustedes no lo intenten en su casa.